presentate hola mi nombre es gara torres tengo 22 años y voy a edicionar para el personaje 2 vengo a cantar y actuar perfil es presentate hola soy josé milas tengo 25 años y soy actor y vengo presentate hola soy josé milas tengo 25 años y soy actor perfil ahora de frente dan manos del lado bajadas y ahora sí un girito hay algo mejor action bueno llegamos en serio tengo que hablar ya te dije fue toda una confusión si no fue una confusión y además hay cámaras hubo cámaras tuviste suerte que no presentaran una denuncia formal si si algo tengo suerte pensé que lo que había pasado había sido un caso aislado pero parece que no averigué este lugar parece ayudar a mucha gente no necesito ayuda en serio te parece que no necesitas la ayuda te echaron de tu último trabajo por robar una caja de edulcorantes y casi te meten prisa hoy quería comprar un pasaje quería comprar un pasaje porque extraño mucho a bariloche y no me encuentro acá y te parece que es la única salida para la única salida es el bar por qué no me lo decías no sé es que desde que estamos acá estás muy distinto ¿no? estás serio callado, gris trabajás todo el día mirá ya va a empezar la sesión yo después te vengo a buscar y lo seguimos hablando ¿te parece? prefiero volver en tren corte y... axi llegamos yo te dije que no quiero hablar de esto, fue toda una confusión no, no fue una confusión y aparte había cámaras en el local tuviste suerte que no presentaran cargos en tu contra si, si algo tengo suerte pensé que lo que había pasado la otra vez había sido un caso aislado pero parece que no averigué este lugar, es un lugar de terapia que ayuda a mucha gente no necesito no necesito ayuda ¿en serio? ¿te parece que no necesitas ayuda? ¿te parece que no necesitas ayuda? robaste... la última vez, en el último trabajo que tuviste robaste una caja de edulcorantes ¿y esta vez casi vas presa? quería comprar un pasaje ¿como? sí, quería comprar un pasaje porque por eso robé el veloj quería comprar un pasaje para volver a Bariloche para ver a mis amigos no me encuentro acá ¿y te parece que la única manera que tenías era robando? ¿por qué no me lo decías? porque desde que estamos acá ya no sos el mismo no, no, estás callado, serio, feliz y no, trabajás todo el día mirá, ya va a empezar la sesión te paso a buscar con el auto cuando termines y seguimos charlando, ¿te parece? prefiero volver en tren corre y acción llegamos no quiero hablar de esto, ya fue toda una confusión, ya te dije esta no fue una confusión había cámaras en el local y tuviste suerte de que no presentaron una denuncia formal sí, sí, algo tengo suerte pensé que lo que te había pasado había sido un caso aislado pero parece que no averigüé y este lugar es un tipo de terapia que ayuda a mucha gente no necesito ayuda ¿en serio? ¿te parece que no? en tu último trabajo te robaste una caja de adulcorantes y esta vez casi vas presa quería comprar un pasaje ¿cómo? quería comprar un pasaje porque no me encuentro acá extraño bariloche quería ver a mis amigos ¿y a vos te parece que la única opción que tenías era robando? ¿por qué no me lo decías? porque desde que estamos acá ya no sos el mismo estás serio callado gris trabajás todo el día mirá ya va a empezar la sesión te vengo a buscar después y lo charlamos bien ¿sí? prefiero volver en tren corto presentate hola mi nombre es Fiona Mastro Nicola tengo 20 años perfecto el otro de frente dame manos al lado de la cara del otro lado bajalas y giro le pido giro en el lugar y hacia llegamos ¿en serio tengo que hacerlo? ya te dije fue una confusión sí tenés que hacerlo y no fue una confusión había cámaras en el local tuviste suerte que no presentaron una denuncia formal sí, sí algo que tengo suerte pensé que lo que había pasado la otra vez era algo aislado pero parece que no averigüé parece que este tipo de terapia ayuda a mucha gente no necesito ayuda ¿en serio? ¿te parece que estás bien? te echaron de tu último trabajo por robar una caja de indulcorantes y ahora parece que casi te quedás presa ya te dije que quería comprar un pasaje ¿cómo? que intenté robar el reloj para venderlo porque después quería comprar un pasaje para ir a ver a mis amigos extraño mucho a Bariloche no me hallo acá ¿y te parece que la única salida que tenías era robar? ¿por qué no me lo decías? porque desde que llegamos acá sos otro estás callado serio gris trabajás todo el día me parece que está por empezar la sesión te paso a buscar cuando termines y seguimos prefiero volverme a entrar corte corte acción llegamos ¿en serio lo tengo que hacer? ya te dije ya te dije fue una confusión sí tenés que hacerlo y no fue una confusión había cámaras en el local tuviste suerte que no presentaron una denuncia formal sí, sí algo que tengo a suerte pensé que lo que había pasado la otra vez era algo aislado pero parece que no averigüé y este tipo de terapia parece que ayuda a mucha gente no necesito ayuda ¿en serio? ¿te parece que estás bien? te echaron de tu último trabajo por robar una caja de un corantes y esta vez casi quedás presa quería comprar un pasaje ¿cómo? para eso intenté robar el reloj porque quería comprar un pasaje porque quería ir a ver a mis amigos extraño mucho Bariloche no me da yo acá ¿te parece que la única serie que tenías era robar? ¿por qué no me dijiste? porque desde que llegamos acá sos otro estás callado gris apagado trabajás todo en liga mira, parece que ya va a empezar la sesión te vas a buscar cuando también si seguimos prefiero volverme en tren corte presentate hola, soy Luisina Farley y soy actriz también tengo una marca de ropa que se llama Fermana vengo estudiando teatro desde los 18 años y desde el año pasado estoy actuando acá también en Acting Tips y nada, eso perfiles perfiles el otro ahora de frente abre tus manos del otro lado bajas y te pido un giro ahí en el lugar presentate hola, ¿qué tal? mi nombre es Andrés Lorenzo soy actor hace tres años empecé haciendo publicidad y participando en películas hace un año y medio empecé a estudiar teatro y actuación actualmente estoy estudiando en Acting Tips y nada me gusta mucho el medio perfiles el otro tus manos dale a la vuelta bajas y vamos con un girito ahí en el lugar marcha llegamos ¿en serio tengo que hacerlo? ya te dije fue una confusión sí, tenés que hacerlo y no fue una confusión había cámaras en el local tuviste suerte que no te pusieron una presentación legal sí es algo que tengo suerte bueno, pensé que lo que pasó la otra vez era un caso aislado pero parece que no averigüe bien en este tipo de lugares parecen que ayudan mucho a la gente pero no necesito ayuda ¿en serio? ¿te parece que estás bien? te echaron de tu último trabajo y agarraste una caja de adulcorantes si esta vez casi vas prisa quería comprar un pasaje ¿cómo? por eso intenté robar el reloj para poder venderlo y y comprar un pasaje para ir a ver a mis amigos a Bariloche extraño mucho y no no me encuentro acá ¿te parece que la única salida que tenías era robar? ¿por qué no me decías? porque desde que volvimos vinimos para acá vos no sos el mismo estás siempre callado gris trabajás todo el día bueno mira ya va a empezar la sesión cuando termine te paso a buscar y seguimos te quiero volver en tren ok corte acción llegamos ¿en serio? ¿tengo que hacerlo? ya te dije fue una confusión si tenés que hacerlo y no fue una confusión había cámaras en el local tuviste suerte que no te presentaron ninguna denuncia formal sí si algo que tengo es suerte bueno pensé que lo que pasó la otra vez había sido un caso aislado pero parece que no y averigué bien y en estos lugares parece que el tipo de terapia ayuda a mucha gente pero no necesito ayuda en serio ¿te parece que estás bien? te echaron de tu último trabajo porque robaste una caja de adulcorantes esta vez casi vas presa quería comprarle un pasaje ¿cómo? por eso hoy intenté robar el reloj porque lo quería vender para comprar un pasaje y poder ver a mis amigos extraño mucho Bariloche no me encuentro acá ¿y te parece que la única salida que tenías era robar? ¿por qué no me lo decías? porque desde que vinimos para acá vos no sos el mismo estás siempre callado serio, gris trabajás todo el día bueno mira ya va a empezar la sesión cuando termine este paso buscar y seguimos prefiero volver en tren corte action llegamos serio tengo que hacerlo ya te dije fue una confusión si tenés que hacerlo y no fue una confusión había cámaras en el local tuviste suerte que no presentara una denuncia formal si si algo que tengo es suerte bueno yo pensé que lo que había pasado la otra vez era un caso aislado pero parece que no y averigué bien y este tipo de terapias parecen que ayudan a mucha gente no necesito ayuda en serio te parece que estás bien te echaron de tu último trabajo por haber robado una caja de edulcorantes esta vez casi vas presa quería comprar un pasaje ¿cómo? por eso intenté robar el reloj lo quería vender para poder comprar un pasaje y poder ir a ver a mis amigos extraño mucho Bariloche no me encuentro acá ¿y te parece que la única salida que tenías era robar? ¿por qué no me decías? porque desde que vinimos para acá vos no sos el mismo estás siempre callado serio gris trabajás todo el día mira ya va a empezar la sesión cuando termines te paso a buscar y seguimos prefiero volver a entrar corte presentate hola ¿qué tal? soy María Sofía y soy actriz perfil el otro por la frente te pido manos del lado abajo te pido ahí en el lugar un giro presentate y acción bueno llegamos en serio tengo que hacerlo ya te dije fue una confusión si en serio tenés que hacerlo y no fue una confusión había una escámara en el local tuviste suerte de que no te presentaron una denuncia formal si si algo tengo es suerte mirá yo pensé que lo que pasó la otra vez fue un caso aislado pero me parece que no averigüé y es una terapia que está ayudando a mucha gente no necesito ayuda ¿eso crees? ¿vos crees que estás bien? te echaron de tu último trabajo por robarte una caja de elucorantes ¿eh? y esta vez casi vas presa quería comprar un pasaje ¿cómo? si por eso robé el reloj porque quería venderlo comprar un pasaje para poder ver a mis amigos extraigan mucho bariloche no me hallo acá y la única salida que encontraste fue robar ¿por qué no me lo dijiste? porque desde que llegamos acá que estás cambiada estás seria, gris y trabajás todo el día mirá se te va a hacer tarde para la sesión cuando salgas te vengo a buscar charlamos ¿está bien? prefiero tomar mi otra bien, corte acción bueno, llegamos en serio tengo que hacerlo ya te dije fue una confusión si, en serio tenemos que hacerlo y no fue una confusión había cámaras en el local tuviste suerte de que no te pusieron una denuncia feliz algo, tengo suerte mirá yo creí que lo último que te pasó fue un caso aislado pero ahora me doy cuenta de que no averigué y es una terapia que ayuda a mucha gente no necesito ayuda ¿eso crees? ¿vos crees que estás bien? del último trabajo te echaron porque te robaste una caja de edulcorantes y esta vez casi vas presa quería comprar un pasaje ¿cómo? si, por eso intenté robar el reloj para poder venderlo comprar un pasaje y poder ver a mis amigos que salga mucho Bariloche no me encuentro acá ¿y esa es la única salida que se te ocurrió? ¿robar? ¿por qué no me lo dijiste? porque de que llegamos acá que estás cambiada estás seria gris callada trabajás todo el día vas a entrar tarde a la terapia te paso a buscar y seguimos charlando después prefiero tomarme el tren corte y... ayer bueno, llegamos en serio tengo que hacerlo ya te dije fue una confusión sí, en serio tenés que hacerlo no fue una confusión había una cámara ahí en el local tuviste suerte de que no te pusieron una denuncia oficial ¿eh? sí si algo tengo suerte mirá yo creí que lo que pasó la otra vez fue un caso aislado después me di cuenta de que no averigüé y esta es una terapia que parece que ayuda a mucha gente necesito ayuda ¿eso crees? ¿vos crees que estás bien? te echaron de tu último trabajo por robarte una caja de un corante y esta vez casi vas presa que quería comprar un pasaje ¿cómo un pasaje? si por eso intenté robar el reloj porque quería comprar un pasaje para poder viajar y ver a mis amigos extraigo a Liloche no me encuentro en este lugar lo único que se te ocurrió fue salir a robar ¿por qué no me lo dijiste? desde que sigamos estás cambiada estás gris triste callada trabajás todo el día vas a entreter de la sesión ¿por qué no? ¿por qué no vas y después seguimos charlarlo cuando te busco? prefiero tomarme otra corte y allá bueno llegamos en serio tengo que hacerlo ya te dije fue una confusión no en serio tenés que hacerlo y no fue una confusión había cámaras en el local ¿eh? tuviste suerte que no te pusieron una denuncia oficial si, si algo tengo suerte mirá yo creí que lo que pasó la última vez había sido un caso aislado y ahora me doy cuenta de que no averigué y es una terapia que ayuda bastante necesito ayuda ¿eso crees? ¿crees que no necesitas ayuda? ¿que estás bien? te echaron de tu último trabajo porque robaste una caja de endulcorantes ¿eh? y esta vez casi vas presa porque quería comprar un pasaje por eso intenté robar el reloj porque quería comprar un pasaje para poder viajar a Bariloche y ver a mis amigos y extraño mucho yo no me encuentro en este lugar y lo único que se te ocurrió fue salir a robar ¿por qué no me lo dijiste? ¿de que estamos acá que estás cambiada? ¿estás gris, seria callada? ¿trabajás todo el día? vas a entrar tarde a terapia te paso a buscar cuando salgas y charlamos ¿ok? prefiero tomar bien corte presentate hola mi nombre es Natalia Mena y soy actriz perfiles el otro ahora de frente dame manos al lado de la cara del otro lado abajo y te pido un giro ahí en mi lugar presentate mi nombre es Mariana Antunes tengo 25 años actriz perfiles el otro ahora de frente mostrame manos la puerta bajamos le pido giro ahí en el lugar y acción llegamos en serio tengo que hacerlo ya te dije fue una confusión tenés que hacerlo y no fue una confusión el local tenía una cámara tuviste suerte de que no presentaran una denuncia formal si si algo que tengo es suerte seguro la primera vez pensé que había sido un hecho aislado pero parece que no y averigüé y el tipo de terapia que hacen acá ayuda a mucha gente no necesito ayuda ¿en serio? ¿te parece que estás bien? te echaron del último trabajo por robar una caja de un colante y ahora casi te meten presa quería comprar un pasaje ¿cómo? sí por eso intenté robar el reloj quería comprar un pasaje y poder ver a mis amigos extraño mucho bariloche no me encuentro acá ¿y la única salida que encontraste era rodar? ¿por qué no me lo decías? sí es que llegamos acá estás todo el día seria gris trabajás todo el día mira ahora va a empezar la sesión cuando termine te paso a buscar y seguimos hablando prefiero volverme entre él corto acción llegamos ¿en serio? tengo que hacerlo ya te dije fue una confusión tenés que hacerlo y no fue una confusión había una cámara en el local tuviste suerte de que no pusieron una denuncia formal sí si algo que tengo es suerte la primera vez creí que había sido algo aislado pero parece que no averigüé y el tipo de terapia que hacen acá ayuda a mucha gente no necesito ayuda ¿en serio te parece que no necesitas ayuda? ¿que estás bien? te acaban de echar de un trabajo porque robaste una caja de dulcor antes y ahora casi vas presa quería comprar un pasaje ¿cómo? sí por eso traté de robar el reloj necesitaba comprar un pasaje y poder ver a mis amigos extraño mucho Bariloche acá no me encuentro ¿y la única solución que encontraste era robar? ¿por qué no me lo dijiste? si es de que llegamos no somos vos mismas estás callada seria gris trabajás todo el día mira ahora va a empezar la sesión cuando termine te paso a buscar y seguimos con esto no prefiero volver no entrar bien corte y action llegamos en serio tengo que hacerlo ya te dije fue una confusión tenés que hacerlo y no fue una confusión había cámaras en el local además tuviste suerte de que no te pusieran una denuncia formal si si algo tengo es suerte la primera vez pensé que era algo aislado pero parece que no y averigué y en este lugar hacen un tipo de terapia que ayuda a mucha gente no necesito ayuda en serio te parece que estás bien mira te echaron del último trabajo porque robaste una caja de edulcorante y ahora casi te mete en presa quería comprar un pasaje ¿cómo? sí por eso intenté robar el reloj quería comprar un pasaje y poder ver a mis amigos extraño mucho Bariloche yo no me hallo acá pero a vos te parece que la única salida es robar ¿por qué no me lo dijiste? si de que llegamos no sos la misma estás todo el día seria callada gris trabajás todo el día mira ahora va a empezar la sesión cuando termina yo te paso a buscar y seguimos con esto prefiero volverme a entregar corte presentate hola mi nombre es Cristian Catagini y soy actor también estudié diseño imagen y sonido en Fado en la UBA para ser director guionista como actor tengo experiencia con algunas obras de teatro hice alguna que me llevó mucho tiempo y me dejó mucho en lo personal en la calle Corrientes y luego hice varios cortos universitarios también perfiles en el otro perfil ahora de frente le pido manos al lado de la cara y del otro lado y bajalas y le pido giro ahí en el igual acción llegamos en serio tengo que hacer esto ya te dije fue una confusión si tenés que hacerlo no fue una confusión había cámaras en el local tuviste suerte que no te hicieron una denuncia formal si si algo que tengo es suerte pensé que la otra vez era un caso aislado pero parece que no averigué y este tipo de tratamientos parece ayudar a muchas personas no necesito ayuda en serio te parece que está bien te echaron de tu trabajo por robarte una caja provocarante y esta vez casi vas presa me quería comprar un pasaje ¿cómo? por eso intenté robar el reloj porque lo quería vender y comprarme un pasaje e ir a ver a mis amigos extraño mucho Bariloche no no me hallo acá ¿y te parece que la única salida que tenías era robar? ¿por qué no me lo dijiste? porque desde que llegamos acá no sos el mismo estás callado serio gris trabajás todo el día mira ya está por empezar la sesión te vas a buscar cuando termines y la seguimos prefiero volver a entrar bien corte vaya llegamos en serio tengo que hacer esto ya te dije que fue una confusión sí tenés que hacerlo y no fue una confusión tiene cámaras el local tuviste suerte que no te hicieron una denuncia formal sí sin algo que tengo de suerte seguro pensé que la verdad otra vez había sido un caso aislado pero veo que no averigué y parece que estos tratamientos ayudan a muchas personas no necesito ayuda ¿en serio? ¿te parece que estás bien? te echaron de tu trabajo por robarte una caja de decorante esta vez que se ibas presa me quería comprar un pasaje ¿cómo? por eso intenté robar el reloj porque lo quiero vender y comprarme un pasaje quiero ir a ver a mis amigos extraño mucho Bariloche no me encuentro acá ¿y te parece que la única forma que tenías para eso es robar? ¿por qué no lo dijiste? porque desde que llegamos acá no sos el mismo estás gris callado serio trabajás todo el día mirá está por empezar la sesión te vas a buscar cuando termine si la seguimos prefiero volverme a entrar bien corte presentate hola soy Nicolás Moyano y soy actor perfiles el otro hola de frente mostrame tus manos tal vez bajalas te pido ahí un giro en el lugar bien presentate hola mi nombre es Lucas Bani y soy actor perfiles el otro ahora de frente y dame manos del otro lado abajo giro ahí en el lugar y action llegamos ¿en serio tengo que hacerlo? ya te dije que fue una confusión si tenés que hacerlo y no fue una confusión mirá cámaras de seguridad en el local tuviste suerte que no hayan presentado una denuncia formal la verdad que pensé que lo que pasó otra vez era de su mecho aislado claramente no lo fue igual averigué y en este lugar parece bueno ayudó a mucha gente en esta terapia no yo necesito ayuda ¿en serio? vos crees que estás bien te echaron del último trabajo por robarte una caja de los cobrantes ay querí comprar un pasaje un pasaje ¿por qué un pasaje? yo quería sacar el reloj para poder comprar un pasaje para ir a ver a mis amigos es que yo extraño Mariloche yo no me encuentro acá ¿y te parece que la única forma de hacer eso es robar? ¿por qué no me lo dijiste a mí? porque 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 estamos sacamos los dos el mismo estás serio estás callado estás gris trabajás todos los días me agita para empezar la sesión cuando termina te paso a buscar y la seguimos en el camino prefiero ponerme el tren bien, corte así llegamos ¿en serio tengo que hacerlo? ya te dejé fue una confusión sí, tenés que hacerlo no fue una confusión el local tenía cámaras de seguridad tuviste suerte que no vayas presentar una denuncia formal oh, sí esa es la suerte que tengo yo pensé que nada, que la última vez había sido un chelado pero me equivoqué igual averigué y parece que el tipo de terapia que van acá es bueno me ayudó a mucha gente yo necesito ayuda en serio vos en serio pensás que estás bien ¿no te acordás que te echan la última vez por robar una caja de adulcorantes? ¿y esta vez casi que es preso? bueno, que quería comprar un pasaje ¿un pasaje? yo quería robar el reloj para comprarme un pasaje para ir a ver a mis amigos que yo he tardado mucho para mi noche yo no me encuentro acá parece que la única forma de hacerlo era robar ¿por qué no me pediste a mí? bueno, lo que pasa es que estamos acá con nosotros mismos estás callado estás serio Gris trabajás todos los días me está por empezar la reunión si te parece cuando salís te vas a buscar y la seguimos mejor me vuelvo a entrenar corte presentate hola, soy Gabriela Fernández Barbosa actriz perfiles el otro ahora de frente dame manos al lado de la cara del otro lado las manos bájalas te pido giro a alguien bien presentate hola, mi nombre es Bárbara Gelay soy actriz, cantante y bailarina y tengo 24 años perfiles el otro ahora de frente dame manos de otro lado bajas y le pido un girito ahí en el eso acción llegamos ¿en serio tengo que hacer esto? ya te dije fue una confusión si tenés que hacerlo y no fue ninguna confusión había cámaras en el local además tenés suerte de que no te hayan presentado una una denuncia oficial si si hay algo que tengo de suerte mirá yo pensé que había sido un caso aislado la otra vez pero veo que no mirá averigüé y este tipo de terapia puede ayudar a la gente no necesito ayuda ¿en serio? te parece que estás bien no sé te echaron del otro trabajo porque robaste una caja de edulcorantes y ahora casi te meten presa quería comprar un pasaje ¿cómo? por eso intenté robar el reloj lo iba a vender y con eso comprar un pasaje para poder visitar a mis amigos extraño mucho Bariloche no me encuentro acá y pensaste que la única salida era robar ¿por qué no me lo decías? porque desde que llegamos que sos otra persona estás callada seria gris trabajás todo el día bueno, mirá está por empezar la sesión te busco cuando termine y seguimos prefiero irme en tren corte acción llegamos en serio tengo que hacer esto ya te dije fue una confusión tenés que hacer esto y no hay ninguna confusión no hubo había cámaras en el local y tenés suerte de que no presentaran una denuncia oficial si si algo que tengo es suerte mirá la otra vez pensé que había sido un hecho aislado pero ahora veo que no mirá averigüé y este tipo de terapias pueden ayudar a la gente no necesito ayuda en serio vos pensás que estás bien te echaron del otro trabajo porque ¿sabes qué? la verdad que no sé por... te echaron del otro trabajo porque te robaste una caja de edulcorante y ahora casi te meten presa quería comprar un pasaje ¿eh? ¿cómo? por eso intenté robar el reloj lo iba a vender y con esa plata comprar un pasaje para ir a visitar a mis amigos extraño mucho Bariloche no me encuentro acá pensaste que la única salida era robar ¿por qué no me lo dijiste? porque desde que llegamos acá que sos otra persona estás callada seria gris trabajas todo el día a ver mira ahora está por empezar la sesión te busco a la salida y seguimos prefiero irme del tren ay Dios mío corte corte presentate hola mi nombre es Verónica Soledad cabrera soy actriz y bueno me vengo a postular para personaje número uno perfiles el otro ahora de frente abre manos aquí del otro lado las manos bajalas y te voy a pedir un giro ahí en el lugar y acción llegamos en serio tengo que hacerlo ya te dije fue una confusión si tenés que hacerlo y no fue ninguna confusión había cámaras en el local tuviste suerte de que no te presentaran una denuncia formal si si algo que tengo es suerte pensé que lo que había pasado anteriormente había sido un hecho aislado pero me doy cuenta que no mirá estoy averiguando y parece que en este lugar ayuda mucho a las personas pero no necesito ayuda ¿en serio? pensás eso? te echaron de tu último trabajo porque robaste una caja de decorante y ahora casi ibas preso quería quería comprar un pasaje ¿cómo? por eso intenté robar el reloj lo quería vender para poder comprar un pasaje y poder ver a mis amigos extraño mucho Bariloche ¿no? no me encuentro acá ¿y a vos te parece que la única solución era robar? ¿por qué no me lo dijiste? porque desde que vinimos para acá vos no sos la misma estás siempre callada seria gris trabajás todo el día mira ya va a empezar la sesión ¿te parece que cuando termine te venga a buscar la seguimos? prefiero volver a entrar bien acción llegamos en serio tengo que hacerlo ya te dije fue una confusión si tenés que hacerlo y no fue ninguna confusión había cámaras en el local tuviste suerte de que no te presentaron una denuncia formal si si algo que tengo suerte pensé que lo que había pasado antes había sido un caso aislado pero me doy cuenta que no mirá estuve averiguando y en estos lugares parece que ayuda a muchas personas no necesito ayuda ¿en serio me lo decís? ¿a vos te parece que no necesitas ayuda? te echaron de tu trabajo porque robaste una caja de adulcorante y ahora estás y vas presa ¿qué más querés? quería comprar un pasaje ¿cómo? por eso intenté robar el reloj porque lo quería vender para poder comprar un pasaje y ir a ver a mis amigos extraño mucho Bariloche no me no me encuentro acá ¿a vos te parece que esa era la única solución? ¿robar? ¿por qué no me lo contaste? porque desde que vinimos para acá vos no sos la misma estás siempre callada seria gris trabajás todo el día mirá vamos a hacerle una cosa vos entrás y yo te paso a buscar y la seguimos hablando prefiero volver en tren corta presentate hola mi nombre es Lisandro Gonzón tengo 40 años soy músico perfiles el otro ahora descendente te pido manos al lado de la cara del otro lado las manos bajarás y un girito y action bueno llegamos ¿en serio tengo que hacer esto? ya te dije fue una confusión tenés que hacerlo y no fue una confusión había cámaras en el local tuviste suerte que no te presentaron una demanda formal sí si hay algo que tengo suerte mira el hecho que sucedió yo pensé que fue un hecho aislado pero la verdad estuve averiguando y esta terapia es buena para ayudar a la gente que tiene problemas así yo no necesito ayuda ¿en serio? ¿te parece que estás bien? mirame te echaron un trabajo por robar una caja de edulcorantes ahora casi vas presa ¿te parece que estás bien? quería comprar un pasaje ¿cómo? por eso intenté robar el reloj lo iba a vender y con eso comprar un pasaje para ir a visitar a mis amigos extraño Bariloche no me encuentro en este lugar ¿pero vos te parece que esa es la forma? ¿por qué no me lo dijiste? porque desde que llegamos acá te estás diferente estás callado serio como gris trabajás todo el día bueno está por empezar sucesión yo te paso a buscar cuando termine y la seguimos prefiero irme entrando bien corte acción bueno llegamos ¿en serio tengo que hacer esto? ya te dije fue una confusión tenés que hacerlo no fue una confusión había cámaras en el local tuviste suerte que no te presentaron alguna demanda formal sí o sea lo que tengo es suerte mira yo pensé que lo que tuviste ese episodio fue un hecho aislado pero la verdad me dejás pensando y este lugar ¿qué onda? estuve averiguando y esta gente parece que ayuda a gente con tu problema yo no necesito de ayudarme ¿en serio? ¿vos te pensás que estás bien? te echaron del último trabajo por robar una caja de edulcorantes ahora casi vas presa ¿qué estamos hablando? quería comprar un pasaje ¿cómo? por eso intenté robar el reloj lo iba a vender con eso comprar un pasaje e ir a visitar a mis amigos extraño Bariloche no encuentro acá pero me parece que la salida tampoco es robar ¿por qué no me lo decías? porque desde que llegamos acá que estás diferente estás callado serio gris trabajas todo el día bueno mira, no sé está por empezar la sesión te paso a buscar y después la sigo no, prefiero irme a entrenar con deseo presentate hola, mi nombre es Daniel Alba tengo 29 años 39 años este y voy a ser el personaje número uno perfiles el otro ahora de frente muestra las manos al lado de la cara del otro lado las manos bájala y en el lugar vamos a hacer un girito y acción llegamos en serio tenemos que hacerlo te juro fue toda una confusión sí tenés que hacerlo además no fue una confusión había cámaras en el lugar tuviste suerte de que no hagan la demanda formal ah, sí sí, algo tengo suerte yo yo pensé que lo de la vez anterior había sido un incidente aislado pero se ve que no averigüé y este tipo de terapias parece que ayudan un montón de gente yo no necesito que me ayuden en serio a vos te parece que estás bien en tu último trabajo te echaron porque te robaste una caja de edulcorante casi las precios esta vez yo quería comprar un pasaje ¿cómo? sí intentaba robar el reloj para venderlo después y comprar el pasaje y ver a mis amigos que los extraño un montón yo extraño a Bariloche y yo acá no me encuentro ¿y te pareció que la única alternativa que tenías era robar? ¿por qué? no me lo decís es porque desde que llegamos acá vos no sos el mismo tampoco estás callado serio trabajás todo el día mira la sesión está por empezar te vas a buscar cuando salís y seguimos prefiero volver en tren golpe a ver y no